¿Querés que te diga la cosa clara de cómo se mueve en el parque? Te juro que vos me vas a ganar nunca Soy la combinación de Tony Parker y también en el pivot Duncan Este no se descansa solo ¿Querés que te diga la cosa clara de cómo se va la parrafada? Si vos sos del barrio de Los Ángeles, van ahí todos los camaradas Porque el putito lleva las uñas pintadas Van ahí su discurso ¿Ves cómo lo hago dentro del rap? Te demuestro cómo viene el hardcore más del pulso Dame un arma y no me siembra el pulso Vos sos tan rapper como los mediocre traperos que usan piluso ¿Querés que te diga la cosa clara gordito? ¿Querés que te incito? ¿Ves cómo lo hago derritiendo el micro? ¿Cuántos años llevan rapeando? Dos, ah, solo suena un mito Para un poco, guacho Fisura de mierda, no sabe ni rapear Me quiere venir a improvisar Más te sale nada Tira uno, el chabón parece chimenea Malay pa' acá Te tiro rimá Este chabón está re tranquilo Tiene una red frente El chabón saca del auriculado Parece que te la va a tener despedida Me trabe malada y no pasa nada Te tiro, estoy rapeando Tiro, no mando rimá Te pasa nada, tiro, sigo rapeando Rapeo no es freestyle Se toca la frente reflustrado Porque los papás se separaron Malay, me di penultimar Vamos a rapear en serio de verdad Ven ahí que llegamos hasta acá Cualquiera que dice es pura mierda A vos entre los jurados, entre el gobierno No te guata nadie porque sos de izquierda Es más, prefiero tener los auriculares Antes que escuchar tu puta mierda Es más, no me cebo ni al palo Yo estoy cebado El vino ha pegado Y yo te lo domino El arte es dominado Soy Mishai Ahora quedas a tu otro lado Viste que no sabés qué acostar Estamos en el barrio de Los Ángeles Que te lleven de los mar Tu hijo de puta no la podés acostar Como yo cuando rapeo instrumental Vos Decís que sos letal Pero tus cuentas Segundo me sonaron demasiado de relleno Se nota que no sos bueno Yo si estoy con la muerte En la moto dando corte a pleno Negro no te diste cuenta Está drogado, está borracho Que ejemplo da Ninguno bueno Así que cerrá el orto compañero Vos no tenés level compañero Sos puro humo Como lo dice mi compañero Yo te parto el diome En tu barrio te dicen toro Compañero así que Para mí Que vos sos un chisianero Me garché a tu mujer En el putero Ok Me dan las últimas No sé qué rapias Hay diferencia de edad No de level atá Así que En esto subo el level atá No tenés estilo Te damos garchada Amiga Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Ok Negro me parece que no tiras muy relleno Acordate que la vez Enfrenté a goliate Acá no sé qué Vas a rapear Vos sos puro relleno La torta familiar Ok No sé si son cuatro segundos Yo tengo el estilo Pero yo hago segundo Hay diferencia de edad Compañeros Es rotundo Te enfrento Yo no tengo miedo Compañero a un dundo Ok Puede que me trabe compañero Y vos que sos un palumba Semi desarrollado En esto tengo el estilo Que has arrollado Y tus compañeros Ya me lo he follado Y bueno Uso técnico de española Pero me parece que en esto Me garcho tu señora Y no sos demasiado al nivel Te agarré en las caras Porque el marco te ganó Quieres que te diga la verdad Que ni siquiera tenés el cash Técnica española Ni siquiera conocés a Nash Quieres que te diga la cosa Claro Y me quedo re tranquilo Claro Mi padre separado Tengo dos dobles regalos Que re cabío Quieres que te lo hago Ve como lo hago necesario Claro Doble regalo Recordalo Ah Repinto fin de año Un nevado Quieres que te diga la cosa Claro Este lo charla Ve como viene Y no te la zaparla Que el pitufo brunión Tenés cuidado Porque el pitufo brunión Te puede mover la cola Que quédate tranquilo Tu berretín no sirve Quieres que dentro de rap Este no lo fingen Ustedes se creen tan rap Verdes Que escuchan rap Y no conocen ni linchera Esto es cualquiera Esto es cualquiera Decí que no tenés ni cash Nosotras lo abudamos Por la tarde mira Para casa Con la plata La tengo acá Y vengo a rapear Se viene a frenar Siguete linchera Lumpa lumpa Su desarrayado Le mando a cualquiera Tiro pariado Le mando a cualquiera Vuelvo a rapear Me trabo chupala No me importa nada Sigo rapeando No importa tu criticar Última Te voy a mandar Te voy a matar Sigando el rit Se me ríe La cara de puta La tiene acá Igual que tu guaché Se ríe Cuando le acabo la cara Decirle en la compa Decirle en la compa Te crees que sos gigante La verdad que sos alto afarsante Dice que inaugura Pero Viene que a tu mamá Le pedí el esmalte No sé qué tanto pereza Que rapear contra el tomo Yo me agarra pereza Más claro Ahora esto tengo que rapear Porque gané yo Supuestamente No tengo exponente Contra la competencia Tengo que rapear No sé qué tanto pereza No sé cómo le va a suplantar Usted está el suplento No sabe de qué es mimar Hijo de puta Siempre vuelvo a la de siempre A la que está A la que está Ahora los angeles Me quieren llevar Me quieren llevar 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 La騎 äräääää Llevar Hay la騎 you